No sé que nos vamos Hay que tocarlo bien José Toma, como mola tío Me lo tendrías que haber dicho antes cabrón Joder, está más fuerte que el canguro Que está más fuerte que el canguro ¿Se lo ha dicho o no? Sí Por eso me llamas XXL Sí, vamos muy bien Es que estoy para repetir En esta, en el canguro y en el... ¿Eh? Ya está, ya está Pero ya me dices Ya, ya lo sé Luego... Luego yo soy la canguro Sí Y ya está Y mañana sí Mañana no, pero el sábado así Ah, ¿sabes que el sábado queda por la noche? ¿Eh? ¿Sabes que el sábado queda para salir por ahí? ¿A la chico? Sí ¿Me llenes? Venga, vale ¿Eh? ¿A los amigos tíos? ¿Me llenes? Vale ¿Eh? ¿Ahora esto? ¿A la chico? Venga ¿Te gusta o no esta rana? Sí, mucho No, de momento sí No hace cosquilla No habla ni nada O sea, es lo malo Pero habla más de noche, ¿sabes? Hostia, la gorda Mira la gorda La gata antes es esa La gata antes es esa La rubia esa Ahora para atrás ya verás Au, au, au No hay mucha ponte No hay mucha ponte No hay mucha ponte Toma, mola Toma Toma No hay mucha ponte No hay mucha ponte No hay mucha ponte No hay mucha ponte Es el mastico eso Mira, no te lo han quitado No pasa nada Ya, ¿eh? Ahora arriba ya verás A no, para adelante otra vez Mola mucho esta rana, ¿eh? Que mola mucho Vamos Toma Toma Madre mía, ¿eh? José, te veo más animado Ya, ¿eh? Ya, ¿eh? Es que para repetir, tío La misma rana Pero nada, ¿eh? No, no es para el otro día, ¿no? O sea, el domingo O el 28 O el 28 Repetimos Es que mola mucho Es que mola mucho, ¿eh? Ya, ahora vamos arriba No hace el domingo Tendré un rato, creo Toma Toma En la abril No vamos a montar con el Alberto ¿En esta? En esta O en una más grande Ahora acá mi casa, creo ¿Y ya está? Y luego un par de saltos Y ya está Pero tiene que dar nada a acabar ya Si yo me lo estoy pasando bien ¡Vamos! Me tendría que haber montado de pequeño, tío Me tendría que haber montado de pequeño Esto es lo mejor que hay, tío Las ranas Yo voy muy adelante Yo nada, ¿sí? Yo voy muy adelante Tío, esto es lo mejor que hay, tío No sé si hay ni en nombre Pero ¿por qué no? Hay vídeos que hablan ¿Sabes? No sé si Está igual Luego no subiré a yo Te llegará la notificación Te has suscrito, ¿no? Ahora que me cance, ya verás Que me cance Y por qué nosotros no subimos Su puta madre Es como la otra Bueno, mejor, ¿no? Vamos Tu perrona XXL ¿Aquí se subiría el nombre? ¿Aquí no? Sí ¿Aquí no subimos los leones? La Paula se subiría aquí ¿La Laura? No, la Paula, la Paula ¿La Clavero? Sí No ¿Y yo me subo? Sí, ella no se atreve Y yo me subo, ¿verdad? Sí ¿Y yo? ¿Qué cojones? Sí, te lo estás pasando bien, mote, tío Yo te lo veo en el huevo Hay gente que no tiene huevo Es lo que les pasa Yo no los leo ¿Y yo también? ¿Aquí? Yo también Yo me he montado un coso peor Porque yo Yo me he montado Un coso peor Con la que Hay gente que no ha estudiado Y yo la que me he montado ahí Con la que Dicen que no va a ver Ah, sí No, la podemos montar En todas las ranas Ya Ya está No, la podemos montar ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones?